de este caso. ¿Qué les parece si nos vamos ya inmediatamente hasta el consultorio, bueno, pues, la clínica del doctor Luis Javier Cárdenas, nuestro médico cirujano oftalmólogo, que vamos a hablar de un tema muy importante, cataratas, qué es lo que sucede, cómo se presenta, en fin, doctor, ¿Cómo está? Bienvenido, adelante, lo escuchamos, vamos con él. Arriba, corazones, ¿Cómo están, mis queridos amigos? Un gusto, como siempre, saludarlos. Soy el doctor Luis Cárdenas, soy cirujano oftalmólogo con especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo, y, bueno, hoy les quería platicar un poco acerca de lo que estudiamos los oftalmólogos. Los oftalmólogos, primero, somos médicos, estudiamos medicina, después, hacemos una especialidad en oftalmología de adultos, y posteriormente, bueno, en mi caso, yo hice una alta especialidad en oftalmología pediátrica, estrabismo y terapia visual. Hoy les voy a platicar acerca de las cataratas, porque luego me dicen, bueno, tú eres oftalmólogo pediatra, ¿Por qué hablas de cataratas? Hay cataratas congénitas, pero también veo adultos, porque soy oftalmólogo, como ya les platiqué. Bueno, ¿Qué son las cataratas? Porque luego llegan con nosotros y nos dicen, es que tengo nube o tengo carnosidad, y a veces se confunde un poquito, entonces, ¿Para qué? No se confunda, tenemos aquí este ojo que nos va a ayudar a explicarles de mejor manera qué es una catarata. Dentro de nuestros ojos, tenemos un lente, vamos a quitar todo esto que está aquí, un lente que es este. Este lente se llama cristalino. Como su nombre lo indica, este lente debe de ser transparente, y por eso se le da el nombre de cristalino. Cuando existe alguna opacidad de ese lente, entonces se forma lo que es una catarata. Existen muchos tipos de catarata. Hay niños que nacen con cataratas, se llaman cataratas congénitas. Hay cataratas que se desarrollan, y así se llaman, catarata del desarrollo. Hay cataratas que suceden después de un golpe, se llaman cataratas traumáticas. Hay cataratas que son metabólicas, significa que el paciente tiene una enfermedad de base, como puede ser una diabetes mellitus, que le genere una catarata. Y finalmente, las que la gente más conoce, que son las cataratas de los pacientes o los adultos mayores, y se llaman cataratas seniles. ¿Cómo vamos a notar que el paciente tiene catarata? Bueno, a veces es complicado, pero este lente, que se llama cristalino, paulatinamente empieza a cambiar su color. Deja de ser transparente y empieza a tomar una coloración primeramente amarilla, hasta que va caminando. Muchas veces se pone blanco, muchas veces se pone color ocre, muchas veces se pone color negro. En los pacientes con cataratas muy avanzadas. Hoy quería hacer énfasis especialmente en los pacientes con cataratas senil, es decir, con los pacientes mayores. ¿Por qué quiero hacer objetivo o quiero pautar esta parte? Porque la gente no se da cuenta que está perdiendo la visión. A mí cada rato los pacientes me dicen, no sabía que me estaba quedando ciego. Y es por ello la importancia de acudir a un oftalmólogo a una revisión de sus ojos. Les voy a platicar qué implicaciones tiene el hecho de tener una catarata que no son sólo visuales. Resulta que nosotros, para despertar, nuestro cuerpo y nuestro cerebro se activan por medio de la luz solar. Es decir, cuando ya amanece y nuestros ojos empiezan a percibir los primeros rayitos de luz, entonces nuestro cerebro se activa porque en la retina, que es esta capa de color naranja que está aquí, existen unas células fotosensibles y esas células le mandan una señal al cerebro para decirle a nuestro cuerpo que ya se despierte. Seguramente les ha pasado que podemos despertar un poco adormilados, pero en cuanto vemos la luz del sol nos activamos. Pues esto no sucede en los pacientes que tienen catarata. ¿Por qué? Porque esos pacientes justamente empiezan poco a poco a percibir menos cantidad de luz natural o de luz solar. Y esto tiene un efecto muy importante en el ciclo de sueño-vigilia. Es decir, estos pacientes que tienen catarata a veces pueden tener trastornos para despertarse, incluso trastornos para dormir, porque no están percibiendo la luz de manera adecuada. Esto también puede conllevar a una depresión. Les cuento el caso de mi abuela. Ella justamente en algún momento empezó a tener trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, y una vez que la revisé, pues el problema era una catarata. Paulatinamente había dejado de hablar, había dejado de convivir, ya estaba en una depresión. Incluso nosotros estábamos pensando en ya darle un tratamiento de tipo psiquiátrico, pero el problema no era la depresión. El problema era que la luz no la estaba recibiendo de manera adecuada. La revisé, la operamos y recobró su vida normal. Actualmente tiene 94 años y es la más feliz del mundo. ¿Cómo se corrige una catarata? Bueno, primero, no todas las cataratas son quirúrgicas. El paciente debe de haber perdido un porcentaje de visión, aproximadamente el 20% para decir que es quirúrgico. Y debe de tener algo que se llama alteración de la sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste es la capacidad para discernir entre dos tonos de un mismo color. Cuando se ha perdido un 20% de visión y el paciente tiene una alteración al contraste, entonces es momento de operar. Actualmente la cirugía de catarata es una cirugía muy sencilla. Antes las personas mayores decían que tenían que esperar a que la catarata se pusiera sazona o que la catarata estuviera madura para poderla operar. Actualmente no hay que esperar tanto tiempo, es decir, no hay que esperar a que el paciente se quede ciego para operarlo. En cuanto lo detectemos, si tiene una indicación quirúrgica, se tiene que operar. La cirugía de catarata es muy, actualmente con las técnicas modernas, es muy sencilla. Se hace una incisión no mayor a 3 milímetros en la córnea. La córnea es esta membrana que tenemos hasta delante de nuestros ojos. Se hace una incisión muy pequeñita, no mayor a 3 milímetros. Por esa incisión se mete una sonda de ultrasonido con la cual se desbarata el cristalino ya opacificado que se llama catarata y con esa misma sonda se aspira. Por la misma incisión que hicimos, metemos un lente intraocular. ¿Por qué? Porque el cristalino que quitamos debemos de sustituirlo por otro lente igualito, pero esta vez es un lente protésico, es un lente intraocular, que ese lente no se va a opacar, ahí se va a quedar y se va a mantener por el resto de la vida del paciente. Ese lente se tiene que calcular mediante un estudio, se tiene que poner una graduación especial para cada paciente. Finalmente, cerramos esa herida que hicimos con agua. Fíjense nada más, la herida se hidrata, no se requiere punto de sutura en la mayoría de las ocasiones. Y ponemos un parche, al día siguiente el paciente está haciendo su vida de manera completamente normal. La cirugía es con anestesia local, no requiere hospitalización. Sí se tiene que hacer en un quirófano y obviamente está un anestesiólogo presente porque todos los pacientes son diferentes. Hay quien pues puede tener cierta sensibilidad y entonces sí requiere un poquito de sedación. Pero en general es una cirugía noble que no duran en el hospital más de hora, hora y media y al día siguiente el paciente está restituyendo su visión. Eso es catarata, les mando un abrazote. Mis queridos amigos de Arriba Corazones, Ceci, como siempre, gracias por invitarme y nos vemos en la siguiente el teléfono del consultor es treinta y seis cuarenta y dos cuarenta y tres treinta y tres y treinta y seis cuarenta cero dos setenta. Estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias doctor, que esté muy bien, saludos a la familia, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias.